Hola, Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Ay, Fabiola, qué tema. No, mira, este sí, este tema a mí sí me... se me hace un nudo en la garganta, un hoyo en la panza, me retumba el cerebro por indignante. No hay para hospitales, pero sí para documentales. Y entonces, ahorita que hagas este planteamiento, de verdad, creo que vamos a tener una visión un poco más clara de esas mamás, de esas personas, de esos niños, de esos ciudadanos que venían teniendo un tratamiento y que llegaron a decirles, pues ya no hay. Oiga, pero se puede morir, pues sí, pero ya no hay. Ya no hay quimios, ya no hay esto, ya no hay tratamiento contra el VIH, ya no hay. O sea, dale gracias a la vida que te dé una gripita y que no te mueras de eso. Porque de lo demás sí te puedes morir, porque no hay. Pero sí hay, fíjate, no hay para hospitales, pero sí hay para documentales. Hola, Fer, buenas tardes y gracias por esta introducción. Y que fíjate que cómo estamos conectadas, escuchaba la introducción que hacías en tu programa, de cómo de repente cuando los gobiernos dejan invertir en cosas primordiales y se van haciendo más austeros los presupuestos, pues se empobrece, se empobrece a los pueblos, ¿no? Y fíjate que no nos pusimos de acuerdo y estamos sobre el mismo tema, porque aquí lo hemos denunciado muchas veces. Entonces, cuando se empezó esta, pues no sé si campaña contra las organizaciones de la sociedad civil para quitarle los recursos, que decíamos, no todas son corruptas y todas aportan mucho, y hablábamos del tema de la prevención del SIDA al VIH, decíamos, ojo, no es posible, estas organizaciones ayudan en prevención, llegan a lugares donde las autoridades no pueden porque no hay los presupuestos. Bueno, pues lejos de estar atendiendo estos llamados de atención, de alerta, pues vamos al revés, vamos caminando hacia atrás, vamos quitando dinero, recursos. ¿Y por qué lo digo? Porque yo sé que para nosotros sí es mucho, siete millones de pesos, un poquito más, para nosotros es mucho. Quizás para en el universo del presupuesto de egresos y las demandas y necesidades que hay en el sector salud no es nada, pero si estamos en esta moda de la austeridad, si estamos quitando recursos, si justamente no se les pagó a los médicos que mezclan las fórmulas del hospital 20 de noviembre porque estaban a su mala suerte de honorarios y se dijo, ya no se pagó por honorarios a nadie y hay que recortar el ajuste en el sector salud y entre ellos cortaron las cabezas, literal, de los médicos que se dedican a hacer las mezclas para las quimioterapias. Perdón por la expresión, pero valimos. Y así es el punto. Siete millones no son nada, pero sí representan mucho para estos médicos que cobraban por honorarios y que ya no están. Para estas campañas, para prevenir VIH y SIDA, para justamente el tema de todo lo que tiene que ver con la atención a estos niños con cáncer. Pero sí ayuda a los alumnos que les quitaron las becas, sí ayuda a los deportistas, aquí lo dijiste, lo denunciaste a tu programa, que les recortaron la beca porque tenían un segundo, un tercer lugar en las Panamericanos y no un primero, pero sí nos alcanza para los ninis. Y les cuento rápido. Pues sí, son siete millones de pesitos, un poco más para dos documentales. Uno es para uno que van a hacer en la Cámara de Diputados. No tienen el tema, se los juro por Dios. El miércoles pasado, el 1 de mayo, perdón, el pasado 1 de mayo, en Compranet apareció el contrato número 2051-647, donde un canal, el Canal 22, a través de su razón social TV Metro, autorizó la realización de la serie titulada Me Canso Ganso, una revista cultural apoteósica y romántica. Todos sabemos de dónde viene el Me Canso Ganso y para acá. Esa es una primera inversión de 2 millones 3 mil 940 pesos. Fue una adjudicación directa a una empresa, que es la segunda empresa que obtiene los contratos más grandes que da el Canal 22. Uno de ellos es para Me Canso Ganso y el otro fue para un documental de 12 programas, ese me parece bien, de la serie titulada La Música con Manzanero. Pues está súper bien, porque aparte, pues tiene que ver con nuestras tradiciones, con todo, y no estamos hablando de la cercanía del maestro Armando Manzanero con Beatriz Gutiérrez, ¿no? Pero bueno, Me Canso Ganso, 2 millones 3 mil 940 pesos. Así. El otro documental, vaya usted sumando, es el de la Cámara de Diputados, donde hubo una licitación y el precio es de 5 millones 714 mil 200 pesos. Por eso sumaditos, dan un poquito más de 7 millones de pesos. De acuerdo con la licitación pública, fíjense nada más, ¿no? Se convocó a la realización de un documental que esté basado en una idea creativa, con entrevistas y diálogos en un lenguaje gráfico, textual, claro, directo, de fácil comprensión y de recordación para el público objetivo. No se precisa la temática del documental. Es decir, no hay una idea clara. ¿No va a ser un documental quizás para promover los derechos políticos de los ciudadanos? No. ¿No es un documental para promover la salud? No. ¿No es un documental para promover el ejercicio pleno de tu derecho al voto o consultas populares o de educación o para que participes en los debates del Plan Nacional de Desarrollo? No, Fer. Aquí dice, no se precisa la temática del documental, solo los requisitos. Se detalló que debe basarse en recolección y toma de material fílmico, de acuerdo con la idea creativa, o sea, le dejan a quien ganó la licitación, pues que haga un documental de haber... ¿Y esa no es la mafia del poder? ¿El usar el poder para ser mafioso? Pues sí. Porque mira, tú me dices, ay, mira qué bonito el documental de Armando Manzanero. Yo te digo, no, no, perdóname, no. Tú no puedes decidir por un documental de Armando Manzanero cuando hay gente que se te está muriendo. Niños porque no pueden continuar con sus quimios. Claro. Gente que se quedó sin trabajo. Hospitales que no tienen gasas, que no tienen cubrebocas, que no tienen esterilización, que no tienen medicamentos. Evidentemente el documental de Armando Manzanero te viene valiendo cuatro cornetas. La verdad que sí. Como la cuarta T. Sí, la verdad que sí. Pero no es posible. ¿De qué me hablan de la mafia del poder? Bueno, y te voy a dar un caso insólito dentro de la misma Cámara de Diputados. Entonces, se autorizó. Ya está la licitación, de verdad, la pueden checar. En la licitación es la HCD diagonal LPN 10 2019, ¿no? Aquí está, son los 5.714.200 pesos. Además de eso, se licitó un spot gama para televisión y radio, uno gama baja y una cápsula informativa. Y para el primer spot, un millón de pesos, 142 mil pesos. Un millón, 142 mil pesos. Para el segundo spot, un máximo de dos millones. Y para el otro spot, un máximo de un millón 714 mil pesos. Entonces, si tenemos los cinco millones para el documental, más tres millones más para el spot, entonces estamos hablando de ocho millones solo de los documentales de la Cámara de Diputados. Más los dos del me canso ganso, pues ya son nueve millones. Pero va la incongruencia número uno. ¿Qué crees? ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? Una circular donde les bajan el switch y ahí les va. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ajá, vea, dice, aquí te lo presento. Porque están gastando mucha luz, ¿o qué? En el oficio del 12 de junio, o sea, nace esta semana, como parte de los lineamientos de racionalidad, contención, austeridad y transparencia presupuestal para la gestión legislativa de la Cámara de Diputados, se mantendrá el uso de la iluminación al mínimo indispensable para el trabajo y desplazamiento de personas. Ay, no, ¿qué estás diciendo? No, 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 no. Espérate. Con velas. Con velas, pero hay que bajar. Adicionalmente, se hará una revisión de equipos electrodomésticos en áreas administrativas y legislativas, retirándolas derivado del consumo adicional de energía. ¿De qué estamos hablando? De las cafeteras, que muchas oficinas hay para, pues, mantener el ritmo del trabajo legislativo. Y porque además hay hornos de microondas también en la Cámara de Diputados, como en la del Senado, como en muchas oficinas gubernamentales. Es imposible. Porque muchos de los que somos godines, pues, tenemos que llevar nuestra comida y calentar, y te ahorras, Fer, te ahorras el dinero. Bueno, pues, vamos a bajarle la luz a la Cámara de Diputados, les van a quitar. Hoy hay una reacción de un diputado, ahorita les digo de qué diputado, que justamente él decía que afectaba incluso la economía de los empleados de la Cámara de Diputados, pero qué tal vamos a tener, pues, dos documentales. Aquí está, miren, es el diputado del PES, del Partido de Encuentro Social, Jorge Arguelles, y fue en entrevista aquí en Grupo Imagen, donde señalaba que estas medidas afectarían el bolsillo de la clase trabajadora, porque efectivamente se trata de hornos de microondas, cafeteras para los empleados que elaboran... No te estoy diciendo, es atentar contra la clase media. Pero vamos a tener documentales, Fer. No, pues... Dos muy buenos. Dos muy buenos. El me canso ganso. Y el otro quien sabe de qué tema. Pero sin luz. Sin luz. Mira, acabo, yo recién acabo de mandar un tuit. Una pregunta sencilla. Lo dije aquí hace rato. ¿Qué es más ostentoso? ¿Vivir en Los Pinos o vivir en Palacio Nacional? Por ejemplo, porque, pues, austeridad miente, ¿no? Todos quisiéramos vivir en Palacio Nacional, en un palacio, ¿no? No pagar luz, agua predial, y así, pues, cualquier sueldo te alcanza. Pues sí, sí, sí. Pues eso es austeridad, está toda madre, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate, ¿cómo no se indignan con esto? Y hay que hacer las adecuaciones, porque recuerden que por ser una construcción antigua, con ciertas características históricas, pues, por ejemplo, no puede haber instalaciones de gas. Entonces habrá... Pero no hay un departamento que ahí construyó Felipe Calderón hace tiempo. Bueno, eso sí. Porque a mí lo que... Una señora... Ay, no, eso no lo voy a olvidar nunca. Una señora muy angustiada. Fer, no bajes la voz, de veras, tú nos representas. Y yo nomás tengo la duda, ¿le va a hacer hoyos a las paredes de Palacio Nacional para poner su hamaca? Eso está del carajo, ¿verdad? No, yo no sé si eso, pero... ¡Qué horror! Lo publicamos en Excelsior en un trabajo de Claudia Solera, donde hay una parrilla que se tuvo que comprar para calentar los alimentos, porque el oficio lo dice, porque no se pueden hacer ninguna adecuación para instalaciones de gas, ni natural, ni nada de eso. Entonces la parrilla costó 25 mil pesos. Ahí está la factura. Palacio Nacional. Pero espérame, para que se sigan indignando. Bueno, con esta información de los documentales, de los ajustes y de la racionalidad en algunos casos, nada más decir que, pues en la revisión de los informes de la Secretaría de Hacienda, durante los primeros cuatro meses de este año, cero pesos para infraestructura e institutos de salud. Al Hospital Infantil de México y a los Institutos Nacionales de Cardiología, Enfermedades Respiratorias, Geriatría y Pediatría, no se le asignó ni un peso para infraestructura hospitalaria durante los primeros cuatro meses del año. Son cifras de la Secretaría de Hacienda. En las estadísticas de finanzas públicas a abril, así lo pueden buscar, Hacienda informó que al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se le quitó en su totalidad el presupuesto asignado por 6.7 millones para obra pública hospitalaria. Fíjate, sí nos alcanzaba con los 7 millones para los documentales. Claro que nos alcanzaba. Sí nos alcanzaba, por lo menos para el INER. Para la infraestructura de estos hospitales. Al Hospital Infantil de México y a los Institutos Nacionales de Cardiología, Geriatría y Pediatría no le aprobaron recursos para ejercer durante los primeros cuatro meses del año. Y al IMSS se le disminuyó de 958 millones de pesos a 313 millones de pesos. No, Fabi. Y ya ni les contamos de los medicamentos que también... No, miren, si nos metemos en el tema de medicamentos vamos a acabar llorando todos. Indignados. De veras vamos a acabar en una furia porque se los dije aquí, ahora sí que sueno como mamá Pereira. Se los dije. Donde estatice la salud y la educación. Te voy a encargar, mi querida Fabi, que hables de los libros de texto. Ah, sí. No van a estar para el 26. Van tarde. Si acaso algunos que están imprimiendo los van a entregar el 30 de agosto. Uh-huh. ¿Qué significa estar del lado de un personaje que te va a dar ese personaje a cambio? Y vamos a acabar vigilándonos los unos a los otros. Sí. Yo les pido a los padres de familia que cuando lleguen los libros de texto a sus manos, los lean, cosa que los lean íntegros. Sí, y así como se señaló en otras administraciones. Y verán la sorpresa que se van a llevar. Muy bien, pero vamos a hacer esa tarea. Gracias, mi Fabi. Gracias. Gracias. Quinto. Gracias. 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 Gracias.